Estamos ahora cerrando una etapa de un proyecto que ha durado más de seis años, una iniciativa que se llama Sistemas Importantes de Patrimonio Agrícola Nacional. A través de este proyecto permitió mirar hacia el territorio, hacia los pueblos y sus conocimientos y ver cómo valorar esto aún más a través de estrategias de mercado, a través de turismo y otras prácticas. Como ganaderos quedamos con el compromiso de conservar las prácticas, de mantenerlas, de ir poniendo en valor también cada una de las cosas que van pasando en el territorio en torno a temas de cambio climático, de fomento productivo y también con el tema del patrimonio cultural que tiene que ver con las prácticas tradicionales ancestrales del territorio. Cada uno con su mandato, pero esta vez tuvieron que trabajar juntos, crear un sistema de gobernanza a nivel nacional, regional, municipal y local que permiten una articulación mayor en favor de esos sistemas de patrimonio. Si PAN llegó un día de repente a mi casa y con un poquito de semilla y semillas que yo no la tenía, entonces para mí fue muy importante. Dar las semillas es vida para mí. Tengo un pequeño comedor donde atiendo personas, organizaciones que van a degustar lo que yo preparo y dentro de eso van a visitar mi huerto semillero. Dime un paso gigante con los actores de reconocimiento. Reconocimiento a Chiloé que abrió esta puerta de CIPAN y además ya es CIPAN y además la posibilidad que tuvimos hoy día después de un trabajo en que ustedes estuvieron comprometidos haber entregado el expediente para que nuestro Alto Andino y también la cordillera Pehuenche se convierta también en un sitio CIPAN para que este patrimonio, estos tesoros de Chile se proyecten, se multipliquen y los productos, la tradición, la cultura, el paisaje, la belleza se mantenga e inspire. ¡Gracias!